En Gorgona, Petro obedece a Estados Unidos y lava de verde el proyecto militar por Andrés Bolesiek para la silla vacía. El acto gobierno anunció el comienzo de obras esta semana. Desconoce así el proceso judicial en contra que sigue en curso ante el Tribunal Superior de Cundinamarca que instauró el Comité Nacional en diciembre del 2022. El tribunal ordenó un peritaje técnico para corroborar los impactos ambientales denunciados por la comunidad científica desde hace más de 10 años. El arranque y las horas desconoce el momento procesal y viola la separación de poderes y el principio de precaución y prevención. Gustavo Petro sigue sin darle la cara al país sobre este tema. Al final de enero se dio a conocer una declaración pública que revela, sin lugar a dudas, el apoyo abierto del presidente Petro al inconveniente proyecto militar financiado por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley INL, por sus siglas en inglés, del Departamento de Estado de Estados Unidos en el Parque Nacional Natural de Isla Gorgona, en contra del discurso ambientalista y sus críticas a la guerra contra las drogas en foros internacionales como en la ONU. La esperada y reclamada declaración del primer mandatario pasó desapercibida hasta el pasado 24 de enero cuando se lanzó el documental publicado por la revista Raya, Peligra la Gorgona. Allí aparece en el minuto 13.13 un extracto editado en la que se oye a Petro decir, hay una protesta bien intencionada que tiene que ver con la ecología y el mar, pero otras interesadas en que no tengamos un radar para vigilar las embarcaciones que se van. El investigador de Ilde Paz y miembro del Comité del Salvemos Gorgona, Darío González Pozo, se dio a la tarea de investigar y encontró la declaración completa que data del 2 de junio del año pasado y que está contenida en una carta abierta a Petro en la que se le exige rectificar o aclarar sus palabras. Como puede verse en el discurso, el presidente dice, con gazapo insular y todo lo siguiente. Dos puntos. Que de esas embarcaciones que salen con aligos de puertos de Colombia de la isla de Providencia o en San Andrés, que no nos permiten controlar el Océano Pacífico, de esas protestas para no hacer un muelle allá en la isla de Malpelo. Gorgona, dice alguien al fondo de la transmisión. Alguna protesta bien intencionada que tiene que ver con la ecología y con el mar, pero otras interesadas en que no tengamos un radar para vigilar las embarcaciones que se van. Que ojalá podamos detener al máximo lo que será la financiación de la muerte en Colombia si no lo hacemos. Emula la actitud de Roy Barreras contra quien el Comité Salvemos Gorgona interpuso en su momento un recurso de rectificación por un argumento similar. Petro acude al camino fácil de estigmatizar a quienes nos oponemos al proyecto, equiparando la defensa de la isla con una campaña contra el servicio de los narcotraficantes. En un país como el nuestro, en el que durante 2023 fueron asesinados 181 líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales 60 eran líderes ambientales. Colombia es el país del mundo con más líderes ambientales asesinados el año pasado, según Blobard Wittnes. Después de más de un año y medio en el que no hubo certeza sobre la posición del presidente Petro frente a este proyecto militar, aun cuando su ministra de Ambiente, funcionarios del Ministerio de Defensa y las decisiones de la ANLA demostraron la posición oficial, hoy no queda la menor duda. Lo ratifican además los hechos del pasado 24 de enero, cuando el presidente estuvo en compañía del alto gobierno en Guapí, frente a la isla, y ni él, ni la vicepresidenta, ni la ministra Muhammad, pronunciaron palabra alguna frente a este tema, pese al clamor de la audiencia a la que se le oyó gritar durante todo el evento. Presidente, devuelvamos a Gorgona. Y Gorgona, presidente, el silencio evasivo fue otra vez la respuesta de Petro. Petro y la Armada aluden a los argumentos de la seguridad y de la necesidad de monitorear la zona para realizar operaciones de rescate e interdicción, a cargamentos que vienen desde los ríos y que tras una cadena de sobornos agentes estatales salen al mar. Y de vigilancia contra delitos en alta mar. Pero la ausencia de un estudio de impacto ambiental y de otro análisis de alternativas sobre la posible ubicación de la instalación militar, como lo ha denunciado en varias ocasiones el exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, son razones de peso para detener el proyecto. Otro argumento en contra es el manejo de la información que provee el radar militar. La vicepresidenta, Francia Márquez, ha expresado preocupaciones sobre las implicaciones que puede tener para la soberanía colombiana la instalación de ese arte pacto, que según el nuevo anuncio del gobierno estará en manos de la Armada. Este cambio cosmético no oculta lo que representa que la mayor parte de la financiación provenga del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hoy la presencia militar implica restricciones de acceso a partes de la isla para locales y turistas, a tiempo que personal de la Embajada de Estados Unidos visita Gorgona en periodo de cuarentena, como ocurrió el pasado 14 de septiembre de 2023. Desde el desayuno no sabe cómo será la cena. Ambientalismo anticientífico y lavado verde. Todo el proyecto, además del espaldarazo de Petro, sigue andando sobre las ruedas de una licencia ambiental que contiene múltiples irregularidades desde el mismo momento de ser concedida de forma express durante el gobierno de Santos, y cuando la directora de parques era la actual congresista, Julia Miranda. A ninguno de estos altos funcionarios les pareció irregular que una licencia ambiental, que cambia de facto el uso del suelo en un parque nacional natural, se considera en menos de 30 días sin tener los estudios completos, como lo demuestran las cuatro resoluciones de modificación, de las cuales la última incluye medidas absurdas y anticientíficas que ponen en riesgo la vida de las especies, como la factura, numeración y reubicación de fauna cecil y el ahuyentamiento de anguilas de jardín. Todo por darle vía libre a los intereses geopolíticos de la potencia extranjera y de su intromisión en Colombia. La movilización ciudadana pacífica y democrática consiguió que el pasado 9 de noviembre cientos de colombianos nos manifestáramos frente a estos atropellos contra nuestro patrimonio natural en Guapi, el Charco o la Lallera, Mosquera en el Pacífico y Cali, Popayán, Ibagué y Bogotá. Resultado del plantón, en Minambiente dialogamos con el Sistema Nacional Ambiental en pleno. En esa reunión, el ANLA se comprometió a incorporar en la licencia los hallazgos del Informe Técnico del Monitorio Ambiental de Mamíferos Marinos y de Tortugas Marinas, el estudio acústico. Por su parte, la dirección del parque se comprometió a informar a la ciudadanía sobre el pesimismo y objeto oficial de la visita de la Armada y del personal estadounidense a la isla durante la cuarentena decretada por el ICA. Asimismo, a informar sobre el estado de la licitación para el nuevo operador turístico, que obtendría la concesión por los próximos 15 años. Ninguno de estos compromisos se ha cumplido y no se van a cumplir, pues se obstruyen el avance del proyecto cuyo respaldo gubernamental hoy es innegable. El estudio de mamíferos y tortugas prueban las graves consecuencias que podría traer instalar un bueye donde planean hacer. Con su último anuncio, lo que hace el alto gobierno en cabeza de la ministra Muhammad es disfrazar al turismo y la ciencia el proyecto militar. Le lava la cara y le pone tinte verde al decir que es ahora más viable por cambiar la gasolina por paneles solares para el funcionamiento del radar. Incluso afirmó en entrevista radial que, no está a la mano de Estados Unidos, le mienten al país. Con actitud Genuflexa Petro Agencia, intereses extranjeros a cambio de obtener el beneplácito de la potencia del norte, poniendo en peligro el Parque Nacional Natural Isla Gorgona, una joya única en el mundo. Con el cambio del uso de los suelos y se reconoce los derechos de consentimiento libre e informado de las comunidades que se han manifestado por amplia mayoría en contra del ecocidio y piden que los recursos sean invertidos en salud, agua potable, educación e infraestructura en los municipios. Esta isla es patrimonio natural de todos los colombianos. Hay que seguirla defendiendo. Convocaremos a nuevas movilizaciones. Gracias por ver el video.